Y de repente ustedes tienen el terreno chingón para hacer los reyes Y ahí van y cometen la p*** de retirarse Ay los OV7s y los cabas no se llevan La gira de desempleo ¿Quién te gustaba de las cabas? A ver Daniela, ¿cómo es Federica en la intimidad? De hecho le dio cáncer a mi abuela Y entonces ella perdió el pelo Y entonces la primera vez que me rompejo Por ella Son bien marihuanos ustedes, ¿verdad? Me dijeron Y nos empezaron a aventar huevos Y nosotros tres chinguitos en la cara Piedras y todo, palo, hueves, monedas Entonces como les decía ¡Cabá está al barato! Bravo, bravo Ay que chingón Yo dije que es lástima que ya se retiró Cabá Muchos piensan Ya no sé música ¿Y cuándo regresan? ¿Y cuándo vas a vender? Llevamos seis años de vuelta Siete años Casi siete años De hecho este año cumplimos treinta años Treinta años No puede ser Treinta años feliz Con razón se han peleado tantas veces Nosotros jamás O sea, ya empezaste y te equivocas rápido Te equivocaste de grupo No lo sé Rick, parece falso Te equivocas así Bueno, yo sé que hay una ruptura clara entre ustedes Y por eso mandan al que más peor les cae hasta atrás No es cierto No, mira, de hecho El pueblo voluntario Exacto Y son los más accesibles Ah, son los más accesibles Ah, son los más accesibles Sergio y René son los más accesibles Te voy a contar Siempre cuando viajamos en carretera viajamos en camioneta Ajá La controladora Yo voy al volante Si tú te pases Exacto Exacto Si quieres dale aquí para acá Tiene que ser por donde la señorita diga Bájale de huevos, güey, bájale, bájale de huevos Ay, si quieres seguir en el tráfico Pues órale, aquí quédate No, no, qué carácter tienes, Federica Yo me acuerdo cuando eras buena onda Que estabas casada con Ludovico Y de llevar yo chido Cuidadito andes coqueteando Cerdo degenerado Tienen 30 años Pero de repente Tantas pinches generaciones que llegan y llegan Es como que va a un nuevo grupo Sí ¿No? Sí Y además se ha hecho como por etapa Cada etapa nuestra Por lo menos desde que regresamos Ha estado como muy marcada O por una gira O por algún evento O que si está marcando Hoy está marcada Porque ya no tienen competencia ¿No? Porque V7 los mataron Hicieron ahí Nunca hemos tenido competencia Exacto Tú que tocas el de hasta atrás ¿Qué necesitas? No, no, instrumento Pues sé que es una banda ¿No? Como que hay batería Guitarra Ay, yeah Guitarra ¿No sabes qué hacemos o qué? No Obvio sabes, te sabes todas las coreografías ¿Cuándo me voy a saber las coreografías? Sí, sí, mira Si la cantamos le va a salir en automático Exacto Canta el coro, exacto Imagínate a las sirenas en la luna O hubo empapando a las estrellas con pinturas Ahí está A ver, a Ferre le urge manejar ¿A dónde los vas a llevar, eh? Los voy a llevar a que sean famosos Les voy a... ¡Bravo! Por fin Por fin Por fin Gracias A ver, mira, estos se ven como de sugerencia Hay unos tacos buenísimos ¿Ustedes saben a qué grupo traigo aquí? ¿A qué la derecha? ¿No hablan inglés? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Yo me acuerdo en aquel momento en el que existía el pop Y estaban así como que todos rompiéndose la madre entre ustedes ¿Ya no existe el pop? Ya no existe Ok Y hoy existe la gira del desempleo Por si tenías la duda Y entonces, de repente resulta que OV7 La onda va a la cilindra Se decide deshacer Sus némesis Y de repente ustedes tienen el terreno chingón para hacer los rollos Y ahí van y cometen la pendejada de retirarse ¿De cuánto? ¿Sienten que es una pendejada o no? No, a ver, espérate ¿Cuándo? No, a ver La primera vez La primera vez La primera vez Nosotros nos fuimos en el 2005 Sí, 2005 Nosotros ya también llevábamos 14 años juntos Siendo los mismos Sí Y estábamos también muy cansados Y también estaba entrando ya el boom de RBD Pero tenían Ya no estaba OV7 Tenían todo el terreno Pero OV7 nunca nos pegó RBD triunfó gracias a los que ustedes se fueron De nada Gracias De nada Eso sí De nada Entonces culpen a estos güeyes por su culpa De esos pendejos que tuvieron éxito Vamos a brindar RBD 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 San Luis Los OV7 y los cabas no se llevan Imagínate dos años de guía Que no nos hubiéramos llevado Escorpión A ver Tú estarías trabajando dos años Con una persona con la que no te llevas Pues no Es lo que me sorprende Yo no Pero ya luego fueron más años Ya no quisieron Por la gira del desempleo después Ajá La de los 90 Exactamente Exactamente La gira Oremos en el primero Yo espero No porque tenía la competencia La gira del desempleo con tanto empleo Ajá Yo también Daniela Ajá Ajá La gira del desempleo La gira del desempleo ¿Cuántos hijos tienes Daniela? Dos Tíralos Te hago otros Vámonos Qué ole La voy a aplicar eso Tú también tienes dos hijos ¿Tienes un equipo de básquetbol? O de fútbol Yo hago paquetes para empresas Ajá O sea tú O sea te crees un segmental Soy No me creo El macho Bueno entonces Por eso se decidieron desintegrar A pesar de que se llevaban Pero ya vimos que el cáncer era María José Y ya te llevan ahora todos chicos No Nos llevamos muy bien con ella Este Ya se fue en eso No, en serio En serio Tenemos una relación muy cordial Con María Cordial Sí Tenemos mucho Es estimable No Amamos a la cosa brosa Es lo máximo Y nos encanta que le esté yendo tan bien O sea la neta Para mí es de las mejores mozas Ya sé Vamos a hablarle Por terminar ¡Ay! ¡El reencuentro! A ver si contesta Va a contestar ¿Qué quieres? Sí ¿Qué Daniela? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres Daniela? Llevamos seis años de no hablarnos ¿Qué quieres? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Ya te dije que no me hables Exacto ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Oye a ver Escorpión Tengo una pregunta ahora para ti Dígamelo apio con queso Exactamente ¿Quién te gustaba de las cabas? Tengo que aceptar a Federica Tenía como ahí una historia Como una fantasía Dígamelo Tengo un forzo Porque ya no sería triso ¿Más feliz de los cuatro? Felices los cuatro ¡Qué milagroso eres! ¡Qué me duran! Me van a decir ¡Ya, ya, ya! Ya paren Escorpión Porque yo estoy bien cansada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué más haría? Que, o sea No podríamos hacer eso ¿Por qué? Cuando veníamos a Daniela Nosotros nos cagaríamos de risa ¡Sí! ¡Es lo que sí más Federica Se caga de risa de Daniela Porque dice No, o sea Como que cerrar los ojos Todo el tiempo De no pensar que es tu compañera Tu hermana Es como, o sea María José y Daniela Somos Las tres somos hermanas ¿Ustedes saben cómo son En la intimidad? O sea ¿Son escandalosas? ¿Son discretas? ¿O qué? Sabemos que todo ¡Ay, claro! Se la saben todo A ver, Daniela ¿Cómo es Federica en la intimidad? ¿Discreta? ¿Escandalosa? ¿Golosa? Es discreta ¿Discreta? Es discreta ¿Cómo sería? Así como si fueran Monólogos de la vagina Un orgasmo de Federica Es discreta Es al punto ¿Así ya? Directa ¿Así nada más? Soy escorpión A ver, otra pregunta rápida Estoy hablando de los orgasmos Y ya me... Pues sí, pues sí No, Federica Dime de Daniela Nada más lo disfrutas De él y ya Ya cochinadas Ya no digas cochinadas Nosotros somos niños De las calles de las sirenas Y así Duendes Unicornios No tenemos ni hogares Oigan, no hables por todo No hagan No hacen popó Ni nada Oye, escorpión Pero el que mucho presume Poco puede Ah, chica Préstame tu mano Pa'ca Mano 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 A ver, enséñame Dos puños, cabeza libre ¡Ay! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Eso, un compadro! ¡Campeonazo! Ah, pues este es amigo Del Alex Lora Oye, ¿por qué habías caracterizado Del Lex Luthor? No, de Seguro ¡Breaking Ball! ¡Breaking Ball! Exacto ¡Hey, Jesse! ¡Jesse! De Heisenberg ¿No? Sí, eso ¿En qué momento pasó eso, güey? ¿En qué momento se te fueron En la pandemia, de repente Estaba yo viendo la tele y dije Heisenberg Yo soy el peligro ¿Sí se te hace? Sí, muy bien ¿También cocinas? Sí, sí, sí Sí, también Agüe, metanfetaminas y todo Llegamos ya casi siete años de vuelta Y la gente así de ¡Ay, qué padre! Deberían de regresar O sea, con la gira que hicimos con OV7KB La verdad es que nos dieron las lunas del auditorio Porque rompimos récord Hicimos más de veinticinco auditorios nacionales ¡Solda! El mismo año ¡Yémblales, Miguel! ¡Tembló! ¡Tembló! Y perdió Y perdió O sea, ¿le rompieron la madre al récord de este cabrón? ¿En ese año? Sí ¿En ese año? En ese año ¡Ay, pero en ese año! O sea, en un solo año Como grupo Sí, como grupo coreográfico Ok Porque hay una china pelirroja Y es súper naturalita ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A dónde está la cama? No hay una pelirroja En México Que sea natural Y no hay pierde también O sea, no hay pierde también O sea, la pelona de caba Y la pelirroja ¿Ya sabes? Que ahora Cualquiera que corte el pelo chiquito blanco Es la de caba Sí, claro Incluyendo el chicharito El chicharito El chicharito El que sea ¡Ya! ¡Ay, la de caba! ¿Nunca te dejaste el pelo largo, Fede? ¿Nunca, nunca en tu vida? Desde chavita en prepa Ajá ¿Sí? Y después, este Pero tus papás te dijeron Dejátelo así No, de hecho Cuando pudiste a la chingada No, no, no De hecho Le dio cáncer a mi abuela Y entonces Ella perdió el pelo Y entonces La primera vez que me rapeé Fue por ella Ajá Y ya se me hizo muy cómodo Y después en un disco Si salimos con el pelo Si traíamos ¿Traías como unas rastitas? Extensiones ¿Qué va a pasar ahora Después de los 90? ¡Nunca nos vamos a ir! Ya sé ¡Nunca nos vamos a ir! ¡Nunca nos vamos a ir! ¡Nunca nos vamos a ir! Es que renuevan Y renuevan Y renuevan Y cantan todas las canciones De todos De inventarse morir Tenemos varios proyectos Este año Un tema Vamos a tener Un tema Que cantamos En una película ¡Uy! Que estamos contentos Luego cumplimos 30 años Que vamos a hacer Una celebración De los 30 años Tenemos varios conciertos De caba Vamos a estar En un festival de pop En Estados Unidos Que está increíble Ah, sí Eso es donde hay como Tres escenarios Y hay uno pop Uno electrónico Y uno ranchero ¡Exacto! ¡Este cabrón! ¡Obviamente! ¡Este evento del año! ¡Obviamente! Y en Los Ángeles Que la mota Es regada a huevo! Son bien marihuanos Ustedes, ¿verdad? Me dijeron ¡No! ¡No! ¡Así puedes! ¡No nos jordan Que por la cara De las sirenas Somos bien marihuanos ¡No! ¡Son ácidos! ¡No! ¡Son creativos! ¡Son más de hongos! Ya te voy a contar Una vez En una fiesta Que hicimos de navidad Porque todos los años Hacemos una Esta ya tiene tiempo Entonces yo compré Unas figuritas De esas de porcelana Blancas Con las pinturas Que pintas Y las llevé Y una de reheno Y otra de Santa Claus Así Y estábamos En la cena de navidad Y decía Los caballos dicen Que somos los más radictos Los más así Y estamos pintando Nuestra cerámica Y dicen ¿Me pasas el rojo? Te voy a decir ¿Qué pasa? En ese entonces Los únicos que se pintaban El pelo de colores O traían tatuajes Eran los rockeros Ajá Entonces nosotros Como el primer grupo pop Que traíamos pelo de colores Y todos tatuados Obviamente como que decían Pues estos güeyes Se meten todos Claro Y la verdad es que Siempre fuimos súper Anarquistas Siempre fuimos nada más Creíamos en el concepto Y el pop no tenía por qué El pop es música popular Ajá Entonces la gente dice Pop significa que no canta No baila música al momento Exacto Es como el grupo de moda Y pues llevar 30 años de moda Pues está cargando Ay Yo ya no sé Si es costumbre o es moda Ay Lo que sí Lo que te acomoda Lo que sí Es que somos muy afortunados De seguir existiendo una Y de que la gente Siga cantando nuestras canciones Que nos siga pidiendo Que la sigan poniendo En cumpleaños Todavía se acuerda Porque no todos los grupos Tienen la suerte De cumplir 30 años Y seguir Vigentes Mira con calor No te vas a estar metiendo Te queremos calor Al pasarte de los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo Te te metiste Sobre mi papá Decirte que te quiero Ya te tuve que alcanzar Te ordenabas al tejero Tres del Con ese hice mi casting En Kava Fíjese Necesitábamos a un rapero ¿Hicieron casting o eran amigos? No Éramos amigos Pero nos hicimos casting Nos hacíamos castings propios Ah chinga Como de todo O sea ya sabía que ibas a quedar Pero pues ya al final No pero era así como de ya chavos Hay que tomarlo en serio Cada quien piensa en una canción y cántela ¿Cuántos años tenía cuando se conocieron? No Cuando nos conocimos Ustedes cantaron la peor Y yo tenía todos los gallos del infinito Y cantaba no podrás de Cristian Además yo Y yo ¡Que también! ¡Cada momento! Que mi hermandita hermosa Así No pero le está cambiando la voz ¿Tiene un vocerrón? Todos llegamos muy inseguros La verdad así de ¿Cuántos años? Pues yo era la más grande Y tenía 19 ¿Cómo no? Sergio tenía 13 Entre más me lo dicen Me acuerdo Más chavitos Sí Tenemos unos bebés Y entonces ¿Cómo fueron adquiriendo Pues tablas? Pues yo creo que con la vida Pues fíjate Fuimos al teatro Ángela Peralta Nos mandaban en esa época Cantar a todas las delegaciones Porque hacían Cuando eran delegaciones Nos explotaron bastante bien Cuando eran delegaciones A ver cantamos Hacían eventos donde nos llevaban a la casa Mi moda La exclusividad Cantamos un 15 de septiembre En Coyoacán En la delegación Coyoacán No, no, no Abriéndole a Caipanes Abriéndole a Caipanes A Caipanes Y no habíamos sacado el disco Nadie conocía A los rockeros le estaban hablando Imagínate Imagínate cómo los fue Los overoles Y anteriores Y anteriores Y anteriores que existieran Vive latino O que llaman los poperos Al vivo Entonces Los güeyes así nos veían Y nos empezaron a aventar huevazos Y huevos Y piedras Y todo Palomas Palomas Monedas Monedas Entonces O sea Nuestra personal En ese entonces Que era Fit Que le mandamos un abrazo enorme Le decíamos todos No queremos bajar del escenario Fit no sé ya No Ahí se quedan Y aguantan Aprenden de todos Los estudios Sí Nos mataban rudo Y en eso Me volteo y le digo a los cabas ¿Saben qué? Ahorita se me ocurre algo Y yo agarro y les digo Ok De esta bambosa 10 puntos Imagínate 10 puntos A que le dé a la pelirroja No mames Y entonces Todos los huevazos Contra Daniela ¿No? Y tú mames Y todo Y ya vamos así Entre ese Bueno ahora veinte Al que le dé ¿Ya sabes? No mames Fue muy bien Al final Al final La gente se virtió tanto Que nosotros Estábamos bailando Esquivando todo Que al final Se quedaron Nos aplaudieron Y la verdad Que no nos fue tan Que buena onda Son los parchís No me callaron No porque éramos Todos de amarillo Le decimos Ternurita Le decimos Ternurita Se están rejando Estos chavitos No macho A ver De los noventas ¿Quiénes eran tus favoritos Así en México? De los noventas De Pech Mouth ¡Ah! ¡Bien! ¡Mexico! 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 En México En México No, es que yo no consumo De Tercer Mundo ¡Ah! Pero si eres De Tercer Mundo tú A ver Celebrity Deathmatch Pongame uno Contra el otro A ver A ver ¿A quién tiras de la cama? ¿A Magneto o a Mercurio? A Magneto ¿Los tiras? Sí, los tiras ¿A Caló o a Desacados? A Desacados Los tiras ¿A Caló o a JNS? ¡Ay! Pues a Caló A JNS o a Fey A Fey Ok Tibrich A Parchiz A Parchiz Caifanes Cafeta Cuba Saco a Caifanes Me quedo con Cafeta Mil Bueno, yo los dos Los amo En la próxima Federica Ode a Caifanes Porque les abrió Un día Y los trataron mal ¿Lupita D'Alesio O Paquita La del barrio? Saco a Paquita Porque no cabemos Alejandra Guzmán Paulina Rubio Ay, no Van a hacer gira juntas Me gusta más Alejandra Lo que canta Alejandra Oigan Oigan ¿Qué es lo que está mal? No sé Pues porque los odian A ver, hay ahí No Está ahí del avión Dice Ay La van a acusar De terrorismo Arriba del avión Rumbo a México No se puede realizar La llamada Hay que seguir Chismorreando 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 Sí, sí Bienvenidos a Chismorreando Cuéntanos Cerquito Esa es el franquismo Puta Perdón Escorpión Con tu lenguaje Tu léxico Espectacular Estaba haciendo Una referencia Ventaneando Madre Pues ¿Y qué trae Tu hermano? Anda como drogado Como encabronado Todo viene a casa No quiere un abrazo ¿Quieres un abrazo? Creo que sí ¿Siguen extrañando a Mara de José o no? Siempre Falsos Ya se subió al coche Contigo aquí En la plática No, todavía no Es que es muy cagada Sí Te vas a reír muchísimo Con ella La neta Es que la extrañamos mucho Que va siempre Fíjate Para que tengas Este dato curioso Dígame Los únicos grupos Que no se han separado Y que han cambiado Integrantes Y que han sido Lo mismo Desde que empezaron Es Jaguares No No Capeta y Jaca No Sí, exacto Dos y Tierra cero Nueve dos de Ragazzi Perdón Menudo Menudo Es que da Dime el dato Si no Federica ¿Para qué hablas? No Es Capeta Cuba Molotov Y Cava Son las tres bandas Que nunca hemos cambiado De integrantes ¿Y ustedes sí se hablan O como Molotov? No No A ver ¿Cómo nos vemos Que nos hablamos O que no? Pues no se hablan mucho Muy seguido No Oiga ¿Por qué pasa eso? Que se enemistran Con los managers ¿Por qué? Pues porque luego Los managers Son rudos A nosotros Algunos managers Nos tocaron muy rudos ¿Como quién? Sí Por ejemplo Ah, el ejemplo Ah, ese Frenkle 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 Si un trabajador Sale a cumplir Con sus funciones laborales Fuera de la ciudad El empleador Debe proporcionarle Transporte Alimento Y alojamiento Si es necesario Eran muy chiquitos Y nos llevábamos así Y ahí Nos comprábamos Un lunch y boy Esa madre Nos decía Es en serio Yo los invito No mames Así como Guau Me suena Me suena Y luego Espérate Nos decía Nosotros estábamos En una gira De freedom O así Y así de No, pues aquí Pueden comer gratis En el freedom Y siempre Ya sabes La ensalada César Siempre Pero te digo A veces Nos decía A veces Nos decía Siempre Los invito A comer Nosotros Ay que linda Que buen pedo De su bolsa Y de repente Nos piden Oiga necesitamos Un recibo De honorarios De viáticos De un año 30 recibos De un año ¿Qué son viáticos? Los que siempre Les damos Para que coman Para que tengan Nosotros ¿Qué? Nunca nos han dado A unos niños A unos niños Entonces Le dejamos No, pues le entregamos A su manager Hija de su pinche madre Y su madre Le dijimos Pues nunca nos dio nada Y hasta que la enfrentamos Sí Así Y ella dijo Pues sí Sí me lo robé Ah, hija de su puta madre Y así Y todos los así de Lagrimitas y de Y ya Y tú todavía me debes Un lonchibón De dinero Y también les pasó Con los shows Así de que Cobraban cierta cantidad Y de repente dijeron No mames Eso no se cobra Ah, exacto A ver, te voy a decir Un dato cifra dura Ajá Que creo que no sé Si hemos dicho La calle de las Irnas Vendió dos millones Y medio de copias Ajá ¿En ese entonces? En ese entonces O sea Más las que se van a comprar Más las que Y cobramos cada integrante Dos mil dólares Claro que sí 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 No sales debiendo Daniel Así que date por eso Haz la cuenta Pero encima Espérate Cobramos ese dinero Y sentíamos que teníamos Sí, no mames No, o sea No podíamos creerlo Estaba como No, güey Y cuando Estamos cañando Cuando ganamos valores juveniles Ganamos veinticinco mil pesos En bonos del ahorro nacional Y nos fuimos a Perisur De shopping Apenas estaba llegando Sara a México Y llegamos al banco Y nos dijeron No, pues ahora no podemos cambiar Este cheque está en bonos del ahorro nacional Y entonces Un señor muy amable Entonces dijo Depósítenlo en mi cuenta Y ahí nos dio el dinero Y nos Así De a cuatro mil baros por cabeza Oye ¿Qué tal es esa fiesta Que la íbamos a cantar Para un empresario No sé cuánto De repente llega la esposa El empresario Y le da a Daniel un sobre Siempre como que te dan el diploma De Ay gracias muchachos La cartita de la sobrina La cartita de la sobrina O el no sé Lo que sea, ¿no? Y todos Bueno, adiós, adiós Y Daniela de repente Se sube a la camioneta Y Daniela nos dice Suban Suban Y nosotros sí estamos despidiendo Suban ahorita Suban Traigo un chico de dinero Traigo mil pesos en efectivo ¿Qué pasa Daniela? Bueno, pues nos subimos todos Y de repente Daniela Las personas más felices Más felices de dinero Y los más felices de eso Todos los empresarios Que nos contraten Nos den propina Por favor Exacto Un 10% No, nada más para nosotros seis Si nos salimos a nuestros músicos Oye, qué chingón Pues les tocó como de a 100 pesos Por cabeza No, imagínate cuánto nos dieron Que nos tocó cañón Órale Qué chingón Siempre hemos sufrido el mal del mariachi Exacto ¿Por qué? No les pagan Oye, así de con la lana que nos dieron Tapizamos la almohada Hacen angelitos y todo No, pues tanto Y dices, no, está muy bien Bueno, chavos Yo quiero aprovechar ahorita Que estoy aquí Me voy a salir del grupo Ya pueden ahora entre ustedes Cuatro Gracias Gracias Ahora sí vamos a poder cantar Las que nos gustan, chavos Ahora ya se pueden repartir mis partes Vamos a cantar esta Ya fuera de pedo Fue un pinche honor Para ustedes subirse aquí Oye, gracias por hacer contas famosos Gracias No nos llevaste a ningún lado Claro que sí La diputada me dio vueltas por todas partes Te ya reconocieron la ciudad Arroba Federica Quijano Muy bien Arroba Apio Quijano Ok Arroba Daniela Magul Arroba René Punto Ortiz Arroba Sergio Coparril Y arroba Caballo Bajo Oficial Eso va Eso Cuando los mencionan usan el hashtag María José ya te perdonamos Pero bueno Nos despedimos con el grito de agarra ¡Peluche de estuche! Listo ¡Bravo!